Amanecer en Chilapacha Aquí estoy donde mis amigos Goyo y Lilibet Y este es el amanecer de Chilapacha Hay una temperatura promedio de 18 a 16 grados Tengo un poquito de frío pero nada, delicioso La hierba está húmeda Mis compañeros Y los perritos De Lili y Goyo Así amaneció Delicioso Y los perritos Esto es un kilómetro de la vía a Manaure Mis amigos Dejaron sus oficios y trabajos en la ciudad Y se vinieron a vivir aquí Tienen todo aquí en su casa Gallinas Plantas Árboles Todo 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 Best ellos se proyectan hacer una finca agroturística con camping espejo de agua pero ya como está ya es delicioso ya se puede venir ya se puede pasear llevo dos noches y tres días aquí la verdad es que no me quiero ir pero toca las responsabilidades hay que ir a Ayudupar de nuevo a trabajar miren allá están las gallinas miren Gracias. 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 Buenos días a todos. Chao.